Esto nos va a permitir llegar a la gente con mayor capacidad de atención, dado que en la unidad que está en el centro estamos complicados para poder atender a todos los beneficiarios, y sobre todo a la gente que vive en el oeste, que es la mayoría del pueblo neuquino. Gracias a esta gestión que nos está permitiendo Pechi y Marcelo Bermúdez poder abrir acá en el oeste una unidad para atender a toda la gente, principalmente de las asignaciones familiares, activos, de asignación universal por hijo. Calculo que va a ser un beneficio importante para el pueblo neuquino. ¿Aproximadamente qué cantidad de personas atienden regularmente? En Neuquén, en la unidad, estamos atendiendo entre 500 y 600 personas. La idea es descomprimirlo porque hay veces que no llegamos, por la capacidad operativa que tenemos, no llegamos a atender a todos. Esto va a descomprimir muchísimo. El señor Bermúdez, desde el municipio, cediendo un espacio físico a Nación, en este caso, ¿va a seguir con otros entes, con otras organizaciones? Sí, se lo hemos propuesto a otras organizaciones y lo estamos charlando, y otras organizaciones nos están pidiendo que el municipio vaya a esos lugares. Por ejemplo, el PAMI nos solicitó una oficina municipal para entrega de tarjeta SUBE y asesoramiento de tarjeta SUBE, dado que el segmento de la comunidad que trabaja con el PAMI es merecedora de un importante descuento en lo que es el transporte público, con lo cual ellos están interesados que esa gente, los jubilados, cuando van a hacer sus trámites, puedan no solo obtener la tarjeta, sino saber de sus descuentos, de sus aplicaciones y demás. Así que también lo vamos a hacer al revés, es decir, el municipio va a entrar en organismos nacionales. Esto tiene que ver con una vocación de hacer cosas, todos somos funcionarios públicos, todos sabemos que nos regocijamos y solucionamos problemas, y ellos tienen problemas que solucionar, nosotros tenemos problemas que solucionar, y la única manera de solucionar los problemas de la gente es teniendo cercanía. Y lo que está logrando la ANSES a través del municipio es tener cercanía con la gente del oeste, y lo que vamos a lograr nosotros como municipio, entrando por ejemplo en el PAMI, es lograr cercanía con los jubilados y con el transporte público, entonces para nosotros todo esto es muy importante.